Doctor, pida lo que quiera y no se preocupe por los precios. Y una vez le comento, doctor, que ya le tengo su tiquete en clase ejecutiva y en hotel cinco estrellas para que vaya al Congreso a París. Por favor, me trae una botella del mejor vino, es tan amable. Con mucho gusto, tengo el ideal. ¡Villam! Eso, muchas gracias. ¿Qué onda vas a pedir nada? No, doctor, lo que pasa es que ese platico es para los dos. Que esto es para los dos, tú hay que partirlo para los dos, doctor. Permiso. Permiso, doctor. Eso, ahora sí. Yo creo que ahí está bien, doctor. Amiga, ¿me traes chimichurri, por favor? No, 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 doctor, ya eso es un adicional, eso va por su cuenta. Eso ya va por su cuenta, doctor. ¿Le gusta el cuerito de pollo? ¿El cuerito? Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Gracias!